¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Rock and Play! Como veis, hoy vamos a aprender a tocar la canción de Sirán Perfect Vamos a hacer una versión para guitarra, una versión especial No vamos a hacer lo que hace la guitarra exactamente en la canción Porque así quedaría un poquito vacía Entonces vamos a hacerle un arreglo con un ritmo un poco distinto Para que rellene un poquito más y cuando la cantemos no quede tan vacía También vamos a hacer una versión apta para todos los públicos y todos los niveles Esta canción estaría en sol sostenido o en la bemol Lo que es lo mismo, poner cejilla en el 1 en la guitarra y tocarla con el acorde de sol normal La vamos a hacer sin cejilla porque hay gente que no tiene en casa cejillas Y bueno, pues así podéis tocarla con nosotros También vamos a utilizar acordes que están aptos para todos los niveles Es decir, acordes normales, sol mayor, mi menor, do mayor Sin hacer ninguna séptima, ni ninguna posición un poquito más rara de nombre Porque luego a la hora de ponerlo es muy fácil Pero para no complicar la cabeza a muchos Vamos a empezar igual desde los acordes más sencillos y más simples Así la podemos tocar todos Los que sabemos un poquito más, los que sabemos un poquito menos Y los que estamos empezando Porque la canción es realmente fácil Así que poneros las pilas, coger el lápiz, que empezamos Los acordes que van a estar presentes en toda la canción van a ser Sol mayor, mi menor, do mayor y re mayor Si alguno tenéis algún tipo de dificultad con estos acordes Pues que lo practique sin tocar, haciendo los saltos Viendo, pues a lo mejor que del sol a mi, pues solo hay que mover un dedo Del mi a do, solo hay que hacer este movimiento Y de do a re, estos dos dedos que están aquí, pasarlos atrás y ponemos este do aquí Pero bueno, como son acordes relativamente fáciles Si no los tenéis, apuntarlo Si no lo sabéis, os cuesta practicarlo Y ya pasamos al siguiente nivel con la canción En cuanto a la mano derecha, dos ritmos son los que van a estar en esta canción El primero en la intro, muy facilito Siempre hacia abajo, podemos tocar con los dedos o bien con púa Vamos a dar 6 flechas hacia abajo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Lo único que la cuarta flecha tiene que ir más fuerte Vamos a decir 2 grupos de 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 Como ya sabéis que me gusta decir una frase para que se nos quede muy bien en la cabeza el ritmo Vamos a decir 1, 2, 3, cántame 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 Y este ritmo lo vamos a hacer 2 veces por acorde El orden de los acordes en la intro es Sol mayor, Mi menor, Do mayor y Re mayor Mira, qué casualidad Lo que habíamos practicado al principio Y vamos a hacer 2 veces el ritmo por acorde que hemos dicho Ponemos Sol Voy a tocar aquí para que se vea bien claro Sol 1, 2, 3, cántame 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 Cuando pongamos Re en el ritmo Si podemos evitar dar la sexta Mejor Si no, pues tampoco pasaría nada Pero si podemos evitar tocar la sexta E incluso empezar a tocar desde la cuarta Pues muchísimo mejor Somos más selectivos Y estamos dando la nota Que es la cuarta cuerda que da nombre al acorde de Re Pero bueno, si podemos bien Y si no, pues tampoco se va a notar Como siempre os pido perdón por mi inglés Pero lo que aquí estamos haciendo Es aprender a tocar la guitarra Así que no me deis mucha caña Porque no es lo mío No voy a hacerlo cantado Para que veáis claramente Donde tenemos que cambiar Vamos a poner Sol mayor Y empezaría I found a love 1, 2, 3, cántame 1, 2, 3, cántame For me En el mi cambiamos Darling just dive En el dive es donde tenemos que cambiar Y cambiar justo en la sílaba ¿Vale? Lo hago sin decir la letra Solo tatareándolo Na 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 En la segunda frase musical Seguimos con el mismo ritmo El que llevamos haciendo hasta ahora Y veníamos de estar en el rey diciendo 1, 2, 3, cántame 1, 2, 3, cántame 1, 2, 3 Beautiful and sweet En el full Es un poco raro Porque coincide Que tenemos que cambiar una parte Que no es fuerte De la sílaba de la palabra Pero bueno Así yo creo que lo hemos visto Claro I found a girl I found a girl Beautiful and sweet Y en esta última frase Que vamos a ver ahora I never knew you were the someone waiting for me Ahí veníamos de estar en el mi 1, 2, 3 Cántame 1, 2, 3 Y dice I never knew you were the someone waiting for me Y en el rey en vez de hacer dos veces el ritmo Vamos a hacer 1, 2, 3 Cántame Pas Y una seca En vez de hacer dos veces el ritmo Lo hacemos una vez Y una flecha larga Para dar paso Como puente A la canción un poquito más animada I found a love For me Darlene, just dancing And follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for 1, 2 Descántame Pas Bueno, llega el momento de hacer el segundo ritmo Que va a estar ya hasta el final de la canción Como veis ahí en las flechitas que hemos puesto Una flecha cortita Que de más o menos en las cuerdas de arriba Pan Luego lo ondulado Que lo podemos hacer así Dando o desglosando todas las cuerdas Que se oiga Dale, dale, dale En vez de hacer eso O si queremos tocar con los dedos hacemos eso Como si estuviéramos tocando flamenco Ya sabéis que tenemos por el canal el tutorial de los mejores ritmos flamencos Muy recomendable Para poder desarrollar mucho más la mano derecha Pero hoy estamos haciendo otra canción Así que vamos a lo que vamos Flechita corta Ondulado Bien sea así o así Si tenemos pua pues no tenemos otra manera Nada más que hacerlo así desglosando Y luego subimos hacia arriba Pues si estamos tocando con los dedos Pues con la zona del pulgar Mejor con la zona de la uña Mejor que subir con este dedo Subimos con la zona del pulgar Porque tenemos la uña Así no nos hacemos daño Y como estamos bajando con uña Subimos con uña Y así el sonido es más homogéneo Corto Ondulado Para arriba Pampan Luego Ondulado otra vez Para arriba Otra vez Y otra vez Pampan Lo único que el ritmo va a cambiar un poquito Vamos a decir La frase Canto mal Lo sé Y va a llover Ya lo sé Canto mal Es la voz Así desagradable que tengo Pero si nos quedamos con esa frase Canto mal Lo sé Y va a llover 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 Unas veces lo he hecho ondulado Otras veces lo he hecho así Para que veáis Que suena muy parecido Y da igual De la manera que lo hagamos Ese mismo ritmo Con la misma rueda anterior Pues sonaría así Sol Canto mal Lo sé Y va a llover 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 Para poder seguir con la canción Recordábamos Que nos habíamos quedado Con el ritmo aquel de Un, dos, tres, cántame Y nos habíamos quedado en el re mayor Que hacíamos Un, dos, tres, cántame, paz Pues justo cuando damos ese golpe Con la guitarra en el re Él hace Na, 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 na Y ahí empezamos a tocar Canto mal Lo sé Y va a llover Entonces hacíamos Waiting for me Na, 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 na Canto mal Lo sé Y va a llover Canto mal Lo sé Y va a llover Canto mal Lo sé Creo que está mas o menos claro Entonces, ahí veis la letra Veis los acordes Y hace Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Y en esta segunda parte del estribillo nos hemos detenido porque vamos a seguir haciendo el mismo ritmo Pero vamos a cambiar en la mitad Es decir, vamos a hacer Canto mal lo sé Y en el sé tenemos que cambiar de acorde Canto mal lo sé Y va a llover Otra vez un poquito más lento para que lo veáis bien claro Los acordes son mi, do, sol, re Canto mal lo sé Y va a llover Canto mal lo sé Y va a llover Canto mal lo sé Y va a llover Además yo creo que lo interesante o lo importante de este tipo de canciones es saber qué ritmo debemos de hacer en la canción Porque al final los acordes con la letra lo podemos encontrar en cualquier sitio Pero ver qué ritmo tenemos que tocar en cada momento es lo realmente difícil y complicado de sacar Si no estamos muy hábiles y estamos puestos un poco en lo que es la materia Como ya sabéis tenemos una web de descarga donde podéis descargaros la canción Está abajo en la descripción abajo del todo Web de descarga Pincháis ahí Y buscáis donde esté la canción Voy a tratar de dejaroslo lo más masticado posible Lo más sencillo posible De manera que veáis claramente Que la intro del principio lleva un ritmo Que se puede considerar estrofa En el puente va a llevar otro sin cambiar entre medias Y el estribillo va a llevar otro ritmo cambiando entre medias Es la primera vez que grabo el vídeo de esta manera Siempre pongo la letra con los acordes Y va como muy lento Entonces para la gente que sabe se le hace pesado O la gente que cambia rápido se le puede hacer un poquito pesado Yo creo que como os he dicho Lo más interesante es eso Dominar el ritmo Ponerlo en los comentarios Oye, me ha gustado Yo creo que así vamos bien O no Yo prefiero que ponga la letra con los acordes Porque así no me aclaro No me apaño Ya sabéis Darle a compartir Porque es una canción Muy bonita Muy fácil de tocar Y además interesante A la hora de realizar Y cambiar de ritmos Darle al pulgar para arriba Porque parece que no Pero esto de grabar vídeos Lleva un curro que no veas Hay que editarlos Hay que prepararse la canción Hay que ponerse delante de la cámara Y no sé Y al final Pues es tiempo Que los que hacemos los vídeos Los perdemos Y bueno Yo creo que Darle al pulgar para arriba Siempre es de agradecer Y siempre nos llena de emoción Recordar Que si quieres recibir notificaciones Cada vez que subamos un vídeo Tienes que tener activada La campanita Que aparece al principio del canal Y lo que no tenéis que olvidar Como digo siempre Eso sí Es ser felices Porque es lo único Que nos vamos a llevar en esta vida Hasta el próximo vídeo Adiós Vamos a ver el próximo vídeo Vamos a ver el próximo vídeo